La Asociación de Vecinos de Punta Banco recibió herramientas e insumos para la construcción de nuevos viveros y así evitar el ruedo de huevos, así como proteger la tortuga marina. El patrullaje consta 10 kilómetros a lo largo de la playa, por lo que también se donaron ocho bicicletas especiales para esta labor, así como otros implementos que les ayude en la conservación de la tortuga marina. Esta asociación trabaja con voluntariado extranjero y nacional, por lo que también se hizo entrega de equipo tecnológico como tres computadoras y un proyector, equipo que permitirá enviar información a estos grupos, promover la actividad turística de la zona y brindar talleres sobre la importancia de la conservación de la tortuga. El monto de la inversión fue 12.3 millones de colones aportados por el Instituto de Desarrollo Rural, los cuales impulsarán una zona tan lejana y de difícil acceso y que les permitirá a esas organizaciones contar con más y mejores herramientas para seguir desarrollando tan digna y ardua labor en la zona sur del país. Punta Banco se ubica en el sector de Pavones de Golfito. Punta Banco se ubica en el sector de la zona sur del país. Punta Banco se ubica en el sector de la zona sur del país. Punta Banco se ubica en el sector de la zona sur del país.